Tiwanaku, centro espiritual y político de esta cultura, es el sitio arqueológico más importante de Bolivia. Fue inscrito en la lista de patrimonio mundial por la UNESCO el año 2000. Hasta hoy, Tiwanaku es evidencia del establecimiento de una vasta cultura desarrollada en las cercanías del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y que habría concentrado una de las poblaciones más extensas y prósperas, que destacan por su legado de alta belleza y sorprendente complejidad arquitectónica y lítica en el continente. Tiwanaku, ubicada en la provincia Ingabi del Departamento de la Paz, en el estado plurinacional de Bolivia, se encuentra a 70 kilómetros de distancia del centro político y geográfico de este país. Actualmente, la cultura Tiwanaku encierra grandes misterios, no sólo por el monumental complejo de edificaciones de piedra, sino también por su escultura en estelas y monolitos, además de las cerámicas de exquisita elaboración. El visitante que llega a Bolivia hace un necesario y reverente alto en su recorrido para dejarse impresionar por la grandiosidad de este complejo espiritual y arqueológico. Para su traslado hacia Tiwanaku, el viajero con espíritu explorador tiene la alternativa de dirigirse a la estación del Teleférico Rojo, de la zona central de la ciudad de La Paz. Después, tendrá que tomar esta línea hasta la estación del Teleférico Azul, la cual deberá abordar para transportarse hasta la zona de Río Seco de la ciudad de El Alto, donde se encuentra la terminal de transporte interprovincial, de la que podrá tomar buses a Tiwanaku. Los viajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de El Alto, por su cercanía, tendrán la opción de dirigirse directamente a la terminal de transporte interprovincial de esta ciudad. Recorrer una carretera andina tiene sus atractivos, como sus posibilidades de aventura, y será la actitud y predisposición del amigo viajero que hagan de ella una agradable experiencia, la que ya de hecho, por la proximidad a la cadena nevada de la cordillera de los Andes y la gran diversidad cultural que se advierte en el trayecto, darán el toque de fascinación que acompañará gran parte de su travesía. Tener la posibilidad de estar en Bolivia es la oportunidad para que el viajero visitante de estas alturas andinas pueda enriquecer con un momento vivencial intenso, una experiencia intercultural inolvidable. ¡Bienvenidos a Tiwanaku! ¡Gracias!